Hoy salieron los periódicos de que hay obras que están atrasadas uno o dos años. El Ejecutivo alega que es por falta de estudios técnicos necesarios, y estoy de acuerdo con él. Como profesional en la materia, se observa en el país que el mayor puesto se consigue en educación, por ejemplo, donde hay mucha oportunidad con sueldos de 800 a 1 millón 100 mil y demás. Hay mucho acceso en algunas áreas, pero no la ingeniería civil. Yo entré al MOV ganando 175 mil colones e igual en la zona de Limón con AIA. Y en otras municipalidades nunca tuve un trabajo estable. Sí, se construyeron, se reforzaron puentes, se hicieron tuberías, se hicieron edificios, y se trabajaron en plantas de toma de agua potable, y sin embargo, nunca me hice rico. Eso muestra que el trabajo escasea, pero escasea y se necesita. Para el caso del MOV, para que puedan hacer estudios. Leí hace poco que aún en la carretera San Carlos hay algunos detalles que tendrá que manejar el contratista, en algunos cortes, porque no va a alcanzar el tiempo. O sea, no hay suficiente personal para trabajar en ese rubro. De modo que los políticos hacen fiesta, ¿no?, criticando a los gobiernos, y sin embargo, el problema es técnico. ¿Por qué hay tantos educadores? Porque el 40% de las escuelas son migrantes sin papeles, y sigue creciendo, y el gobierno sigue sosteniendo esa situación hasta que no haya un paro. Y en otros rubros, el comercio se paga, pero a un profesional no se paga. En el hecho que incluso yo tuve que irme a los Estados Unidos, y espero ver si puedo, en un momento dado, regresarme a Alemania. Allá hay mucho trabajo también. Pero el asunto de esto es, sí, las obras de infraestructura, se necesita el personal capacitado, incluso en obra, porque son miles de millones de colones lo que se invierte en esas obras. Recuerdo incluso cuando trabajé en Escazú, arreglando carreteras, y trabajé en La Una también, reforzando estructuras, y muchas otras cosas que se hizo en el camino. Pero no hay mucho trabajo, no se comprende al ingeniero civil, no se le da el valor que éste tiene desde el punto de vista técnico. Y entonces tiene razón el poder ejecutivo. No hay suficiente personal, no hay suficiente estudio técnico, porque no hay personal para resolver ese problema. Mucho gusto y gracias por sintonizar mi canal.